Se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo que ese fue el motivo principal de esta nueva legislación. Desde luego hay que proteger los derechos de los ciudadanos, no puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general. Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas, es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible, cero corrupción y agrego, cero impunidad. Dos, no solapar actos de corrupción, no somos tapadera. Tres, se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que no solicita, porque la Fiscalía tiene abiertas investigaciones, en este caso, y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera. Hay la instrucción precisa a Santiago Nieto de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver. Voy a enviar, antes de que comience el periodo legislativo, el periodo ordinario, voy a enviar una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución y que sea quitado el derecho a la condonación de impuestos, que se elimine de la Constitución. Mejor dicho, que quede establecido que está prohibido el que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que se cometían también en este sentido.